O tenemos a Damián, otro miembro de la iglesia. Damián no creía que existían los demonios y Damián iba a la iglesia cuando le pegaba su gana, siendo sus papás pastores, y él iba por allá a las quinientas y le había que rogarle a Damián para que fuera. Cuando un día le tocaron la puerta, y salió Damián a abrir la puerta, y abrió la puerta, y cuando Damián abrió la puerta, había un demonio así chaparrito, era como un chimpancé, peludo, y en cuanto el demonio miró a Damián, le hizo así, y le rasgó las ropas, y le quedaron los saluñones a Damián aquí. En ese instante, Damián quería vigilia, en ese instante Damián quería ayunar, y en ese instante Damián quería dormir en la iglesia. En ese instante Damián era otro, y dijo, si es cierto, si existen, son reales los demonios. No, yo quiero vigilia, él quería vigilia toda la noche, ayuno, y quería de todo Damián. Habrá necesidad de eso, hermano, o habrá necesidad de que el ángel de Jehová venga, y a matarnos por desobedientes, habrá necesidad. Aquí, en lo que acabamos de estudiar, vino el ángel de Jehová, y hizo el matazón, ¿o no mató? A niños, ¿qué culpa tenían los niños? Inocentes, por causa de los papás, y las abominaciones de los papás, los niños murieron. ¿Qué culpa tiene un inocente? Digamos, ¿de qué culpa? Si son dueños del reino, lo siento. Por causa de los pecados de ellos, vino el ángel de Jehová, y los mató. A jóvenes, a niños, a ancianos, a todos. Y todos, ¿por qué? Porque se alejaron de Dios, por eso. Aleluya. ¿Lo están entendiendo? Bueno, yo estoy contento porque me querían estar aquí. Bendito sea el Señor. Entonces, si nosotros los padres, hermano, no le inculcamos principios de temor a Dios a nuestros hijos, ¿qué va a hacer de ellos? Si Chivis no le enseña a Toñito, ¿qué va a hacer de Toñito? Pero mira, aquí está Chivis con sus niños. Aquí está Nato con sus niños. Aquí está mi hermana con sus niños. Aquí está hermana Mari con sus niños. Aquí está Maritza con sus niños. Aquí está Araceli con sus hijas. ¿Tú crees que Dios no se agraba de eso? Aquí está Martín con su niña. Uno pareciera que los niños no oyen ni entienden. Pues entienden y oyen mejor que uno, porque tienen el oído más bueno que uno todavía. Y pareciera que no. Pero sí. Porque la palabra del Señor promete que no regresará vacía. Amén. Gloria a Dios. Mira, aquí está el hermano de hermana Toya. Su mamá pastora y aquí está él. Amén. Yo creo que de niño lo llevaba y lo llevaba a la iglesia. Y aquí ya es adulto y aquí está en la iglesia. Amén. Amén. Tarde que temprano la palabra da resultado. Amén. Entonces, ¿por qué voluntariamente no nos alejamos del pecado? Porque el pecado es atractivo. El pecado produce placer. El pecado pareciera que es vida cuando es muerte. Hay gente que dice, esto es vida. Cuando levantan la botellón, esto es vida. No, esto es muerte. Vas a acabar con tu vida. Y vas a acabar, sabrá Dios, con cuántas cosas dañadas de tu cuerpo. Eso no es vida. Es muerte. Y aquí le corresponden señales a la iglesia, a los papás, a sus hijos, aunque se enojen. No le hace que se enoje. Un día te lo van a agradecer. Aquí vemos a estos. Cuando ya los estaba matando el ángel de Jehová. En el templo, ¿qué diría? No me mates. No, pues ya no tienes escapatoria. Vámonos. Entonces, seamos temerosos de Dios. Amemos a nuestro Padre. Amemos a nuestro Rey. Silvámosle a nuestro Rey con gusto, con gozo, con alegría. Mira, yo me gozo. Hoy, todo el camino, me vine hablando con mi amigo Bruno. Un soldado de las Fuerzas Especiales de México. Compañeros de la secundaria, él y yo. ¿Dios lo ha guardado? ¿De qué no ha guardado Dios a Bruno? Dijo, mira Miguel Ángel, tengo cuchilladas, tengo navajazos, tengo batazos, tengo balazos. ¿Qué no tengo? Tengo de todo. Pero hasta aquí, Dios me ha guardado. Ah, pero está yendo a una iglesia. En Coahuila. Está yendo a una iglesia. Y ahora, ¿le sirve a Dios? Dios lo ha guardado. Dios lo ha defendido. ¿Qué nos cuesta servirle a Dios voluntariamente, hermano? ¿Qué nos cuesta? Hacerlo con gusto, con alegría. Que vengamos a sus atrios con acción de gracias, con alabanza. Que digamos, hoy le traigo una alabanza a mi Señor. Hoy le traigo un poema a mi Señor. Hoy aprendí a tocar un instrumento para mi Señor. Hoy quiero adorar a mi Señor. ¿Tú crees que el Padre no se va a agredir? No. Que usted venga y diga, hoy me compré un pandero nuevo y aquí lo voy a estrenar. ¿Cuál es el pandero? ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿por qué no consagramos más nuestra vida a Dios? ¿Por qué? Seamos sabios, seamos inteligentes. Enseñémosles el camino del bien a nuestros hijos y a nosotros mismos. Y sirvámosle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro sol. Mire, yo empecé a servirle a Dios con mi pelo negro, hasta me brillaba. Yo me fijaba al espejo y hasta me brillaba el pelo. Y luego me miraba el bigote, me lo acomodaba y era más que el bigotazo. Hasta me brillaba. Y ahora me brilla de blanco. Blanco el pelo, hasta las cejas se me están haciendo blancas. Ya todo. Bendito sea el Señor. Pero me he hecho viejo sirviendo ya mi. Bendito Dios también. Y me gozo. Los mejores años de mi vida han sido ahora que les sirvo a Dios. Ando contento todo el tiempo. Yo era un trueno, un lampagué, está como está la cosa, yo estoy contento. Aleluya. ¿Usted también póngase contento? Amén, aleluya. Tiene salvación, tiene vida eterna, tiene perdón de pecados. Tiene nombre nuevo en el reino de los cielos. Aleluya. Tiene vida eterna esperándolo una eternidad por su Señor. ¿Qué más quiere? Vida eterna con nuestro Rey. Sentados a la mesa en las bodas del Cordero con el Rey ahí. Imagínense eso hermano. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué no gozarnos? Y todo por venir a servirle, gozarnos en Él. Que Él sea nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro gozo, nuestra alegría. ¿Qué nos cuesta? Amén mis amados. Ser de bendición para el que está triste. Ser de gozo para el que perdió su alegría. A eso nos quiere usar el Señor. A llevar su palabra a todo aquel que no le conoce. Hacerlo con gozo y con alegría. Así que consagrese a Dios, apártese para el Señor y renuncie al pecado. Amén mis hermanos. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle el brazo al Señor. Queríamos decirles que...